Tus abrazos detienen mi mundo Paralizan el tiempo y me cambian el rumbo A mil revoluciones por segundo Late mi corazón cuando en tus escombros me hundo Solo tú sabes acariciar mi alma Y ponen mis tormentas en calma La paz de tu guerra me desalma Soy adicto a ti si no te tengo sufro traumas Eres el hoy de mis mañanas Este que te habla te ama Me seduce tu drama El paraíso está en tu cama De ti siempre tengo ganas Regálame tu piel Y acaba de entender Contigo quiero envejecer Envueltos en placer Viendo a los nietos crecer Pienso en ti cada vez que pienso Mil cosas por ti yo siento Si pudiera besaría tu aliento Contigo quiero el final feliz de mi cuento Por tu culpa me enamoré Eres fuego y en tus llamas me quemé Sin rumbo fijo anduve hasta que te encontré Y hoy ya lo tengo todo si la tengo a usted Ya lo tengo todo si la tengo a usted Eres la luz que ilumina mi camino Todo cambió desde el día en que te encontré Doy gracias a tu por enlazar nuestros destinos Ya lo tengo todo si la tengo a usted Eres la luz que ilumina mi camino Todo cambió desde el día en que te encontré Doy gracias a tu por enlazar nuestros destinos Me arremataste en la vida con una mirada Aliviaste el vacío de mis madrugadas Te convertiste en la inspiración de esta balada De ti lo quiero todo sin importarme nada Estamos hechos el uno para el otro Estaríamos deshechos el uno sin el otro Acércate a mi otro poco y quédate Sin tu amor me vuelvo loco Exploto sin ti no fluyo Mis demonios se enamoraron de los tuyos Desde el momento en que te vi sonreír Me di cuenta que a tu lado quería morir Nadie es como tú, ese es tu don Sacaste de órbita mi galaxia con tu fuerza de atracción Tus labios son esa constelación Que hacen que pierda la respiración Me arrepiento de no haberte encontrado antes Me duermo esperando soñarte Eres arte no me canso de mirarte Mi misión en esta vida es adorarte Y ya no eres lo que siempre quise Ahora eres lo que siempre quiero Con tu cariño sanaste mis cicatrices De tus huesos quedé prisionero Ya lo tengo todo si la tengo usted Eres la luz que ilumina mi camino Todo cambió desde el día en que te encontré Doy gracias a Dios por enlazar nuestros destinos Ya lo tengo todo si la tengo usted Eres la luz que ilumina mi camino Todo cambió desde el día en que te encontré Doy gracias a Dios por enlazar nuestros destinos Suscríbete a nuestro canal